Lo primero que tenemos que hacer es verificar que Whatsapp no tenga actualizaciones pendientes, ya que a veces la aplicación se actualiza para corregir huecos de seguridad. Bienvenido de nuevo a mi canal. Suscríbete y toca la campanita para que estés al tanto de los nuevos vídeos que estoy publicando. También apóyame con un me gusta y déjame saber en los comentarios cualquier duda o pregunta que puedas tener. Respondo personalmente a cada una de ellas. Debemos evitar abrir enlaces sospechosos, ya sean los que te envían los amigos o personas desconocidas. Este tipo de enlace pueden descargar automáticamente un archivo que contiene virus. Reconocemos un enlace sospechoso porque normalmente la URL o la dirección es corta y no nos permite ver la dirección completa. No debemos hacer caso a los mensajes que provienen de números desconocidos y menos si son del extranjero. Muchas veces tratan de ofrecernos trabajo con la paga que todos quisieran. Y cuando caemos en la trampa nos obligan a descargar una app que contiene un virus. Luego está la popular estafa del premio. Se trata de un mensaje falso en donde nos ofrecen un premio o descuento en una reconocida tienda antes de otorgarnos el regalo que jamás llegará. También nos van a obligar a descargar una aplicación. No debes facilitar ningún tipo de código. Los ciberdelincuentes nos pedirán amablemente que le compartamos un código de autentificación que según ellos no enviaron por error. Si le concedemos este código es posible que ellos puedan acceder a nuestra cuenta de WhatsApp desde otro celular.